coño, pedazo de tortuga no, no, no está muerta está viva está super viva, no puedo ni fijarla no es ni un animal matable o sea, seguramente lo podría matar, pero no lo voy a hacer aunque parece que va bastante a a fe, redimirse ¿redimirse de qué? yo lo he hecho todo bien ah, vale no rebuscar aguja dorada, oh úteres de sastrería dorados, madre mía la aguja dorada me habían dicho que la usara para algo, ahora mismo no me acuerdo te has hosteado, muchas gracias Leandro besitos para ti Twitch, es que no sé qué coño le pasa a Twitch que ya no dice los hosts o sea, ya no es que vaya mal, es que ya no va o sea, no no dice los hosts, y punto muchas gracias, eh, muchas gracias por ese hosteadito, te doy la bienvenida a la iglesia de los juramentos, pues júrame esta soy Miri, el guardián de esta cámara sagrada me está hablando una tortuga cuánta droga llevo en el cuerpo discúlpame por esta situación tan indecorosa, ah vale, o sea que conoces el origen de este lugar no ¿sabes cómo llegó a convertirse en la iglesia de los juramentos? yo que sé, alguien dijo pues te juro no sé qué te juro no sé cuántos es una gran puta mierda, ¿verdad que sí? vaya que pena, pero bueno, ¿quién puede? no sé qué, la devastación hizo que todos nosotros pertiésemos a algo muy querido, tú, tu forma de persona la iglesia de los juramentos fue testigo de la unión de las grandes casas del árbol áureo y de la luna vale fue a través del vínculo matrimonial entre el pelirrojo Radagón y Renala de la luna llena es por eso que los monumentos de ambas casas se pueden ver desde la iglesia el árbol áureo de la capital y la academia de Raya Lucaria que bueno, se puede ver la academia de Raya Lucaria desde aquí es que me interesa mucho Raya Lucaria eres libre de echar un vistazo si quieres te haría de guía, pero mis piernas no son lo que eran eres una puta tortuga si encuentras algo que te resulte útil, puedes llevártelo a menos, claro está, que estés buscando formación en ese caso, compartiré contigo todo cuanto sé estudiar hechicería, encantamientos, pergamino, devocionario tengo alguno del asesino del culto draconiano toma, ¿qué tenemos aquí? muy bien, aprendamos juntos la energía no es algo natural del mundo ¿qué ha pasado? ah, vale, ahora te leo ese, que hay ese no es más que un artificio todo puede relacionarse y el culto draconiano ¿qué tenemos aquí? muy bien, aprendamos juntos vale, es lo mismo hola, mausoleo o sea, es que no se puede fijar como enemigo el mausoleo hostia que le he quitado una mierda what the fuck ay, 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 ay es eso, ¿no? tiene pinta de que eso es el truco ¿dónde está? ah, vale, ahí ah, pero este no tiene campana debajo oh, oh que brinca señores dios tremenda hostia ah se murió se murió el mausoleo o vaya los dos ah, vale, a ellos ¿no? te refieres a SKS y y su novia examinar los restos en el menú duplicación de recuerdos puede duplicar los recuerdos que hayas adquirido previamente se incluyen los recuerdos de los que ya hayas recibido poderes la duplicación solo puede realizarse una vez por mausoleo ok no me interesa a ver si es factible ese tío no es tranquilo, eh ¿qué hace? no cambia mucho y si forstici no cambia mucho simplemente a ver empezarás con un gesto menos pero vamos es un gesto es algo social más que más que otra cosa pero no eres negro pero eso tiene solución del solcat eso tiene fácil solución yo no estoy activo lo estás para mí lo estás eso es joda ¿el qué? mi papá y mi abuelo mi papá me den metro 90 y mi abuelo 2 ¿qué cojones? ¿le he dado al caballo y no al y no al tío? a ver la parte buena es que ay dios hola oh querido oh mi culito mi culito ah pero el escudo que te da no recuerdo que me diera mi armas ni escudo y por supuesto ninguno que yo usara ninguno que me fuera bien porque yo soy prisionero y y no 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 te aseguro ay dios te aseguro que a mí no me dio ningún arma que me interesara el el boss del tutorial me refiero ah un momento y ahora ahora os leo he desangrado un poco al caballo pobrecico no no este no no fijes a ese hombre si mata al caballo el tío tendrá que enfrentarse a mí sin caballo y ya está vale si la única diferencia es que empiezas chetado si lo matas bro chetado tampoco un poquito mejor con más almas eso sí pero ya está a mí tampoco me supuso nada no me supuso nada extraordinario tener al o sea haberme hecho al al boss del tutorial creo que lo vi no lo jugué porque no puedo jugarlo es que yo lo vi pero luego no veo a nadie que lo lleve claro a ver te dará cosas del principio sabes te dará cosas del principio y luego es que a la mínima ya te encuentras un arma mejor a la mínima que pase un poco de tiempo te encuentras un arma mejor que lo primero que te viene adiós caballete que me echa el caballo que es eso otro que viene no tío que le viene un colega vale vale venga no me creo como está yendo la batalla o sea ahora mismo la caballería nocturna está en aprietos le viene a ayudar un caballero y estoy yo como un gilipollas dando vueltas alrededor y viene otro es que vamos 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 sin ceguera caza del gigante guja del caballero del ocaso vámonos a mi me pasó que una compañera de bueno una amiga compañera de clase me abrazó el brazo por lo que estaba tocando las tetas deshonestamente deshonestamente pero creo que porque ella quería no sé y yo pues quité el brazo diciendo leche que al final le voy a tocar las tetas no quiero tocarle las tetas porque va a parecer que soy un cerdo y en realidad era ella que lo hacía mierda de vida cuando uno es tonto es tonto ¿vale? cuando uno es tonto es tonto encima esa tiene como dos días menos que yo y ya está yo lo habría quitado pero por todas las razones ¿por qué? me ha pasado cosas de estas esponjolas tenían un tacto maravilloso que era una de las que estaban mejor de la clase o sea por eso yo flipaba digo no esta no querrá nada conmigo porque de las que están mejor de la clase yo no no querrá nada conmigo entonces aparto aparto el brazo voy a ser respetuoso con ella pobrecica otro día ella tenía decía que tenía las manos frías le digo esta mano está caliente cógella la cogió y cruzó los dedos con ella y se quedó un rato con la mano cogida y yo bueno si no le molesta se puede ser más tonto se puede ser más tonto yo cuando soy de COVID un amigo se me tiró encima para abrazarme después de la semana y casi toco algo pero no lo quería hace lo quería hace hace 15 años mi patata mi patata mi patata quería tema hace 15 años ahora ya no quería coño quería cantar quería empezar a interpretar no me lo tengáis en cuenta pero esto ya es meme o sea iba a hacer como que cantaba Sweet Home Alabama pero por alguna razón he empezado a cantar para bailar la bamba y he pensado tanana nanana ay dios esto me pasó con el Dark Souls 1 tío me pasó con el Dark Souls 1 Dead Soul Cat es consciente de ello sé que se acuerda sé que se acuerda ay dios pero en realidad es ta ta tara ta tara ta ta tara ta tara ta tara ta tara ta tara ta tara bueno que tú te quieren morir venga hasta luego con ajo ha funcionado venga va hostia ¿qué? au no sé si el perro callejero va a ir bien pero algo me he perdido desde luego si si le hago 9 no le hago nada en absoluto encima encima ni le pego o sea parece bastante fácil o sea parece que tiene unos una forma de atacar super easy pero vamos que esto parece la risa ¿sabes? o sea que a lo mejor lo difícil es el aguante oh no estoy entendiendo esto es que no lo estoy entendiendo coño coño Ah, la verdad que espeso no rebotan Vale ¡Hostia! Muy buena esa No había caído Buenísimo Sí, sí, tal cual, ¿eh? Es eso, ¿eh? La cosa era dar con el golpe importante Ya está, por lo demás es súper fácil este boss Vale Por lo demás es súper fácil el boss Eh, por cierto, hola cero ¿Qué tal? A ver esto qué es Porque vi a Dead Soul Cat llegar aquí Preguntarse cómo coño activar el ascensor Señor barra baja a cero dice Wingardum Leviosa Te ha falta ahora ahí No te funciona No te funciona el hechizo Hostia, hostia, hostia Que se ha ido todo Yo creo que se ha ido sobre el final sin el ascensor What the fuck Mister barra baja SKS 284 dice Señor barra baja a cero dice Wingardum Leviosa Wingardum, ¿qué? Wingardium Wingardium Leviosa Vale, vale, vale Por... Ah, no Vale Oh Que bonito Mister barra baja SKS 284 dice Esas Pregunta no me dejan dormir en... Mezeta altús Y aquí hay un puto arquero Ah, que me quema Hombre, a ver La verdad es que Harry Potter ya es de hace un tiempo, ¿sabes? Entonces no creo que se lo guarden Y si no han dicho Wingardium le viese en ningún momento, también me extraña Porque creo que algunas veces Escuché un Wingardium Leviosa Pero vamos, ¿qué es eso? O sea, de Harry Potter El hechizo más famoso es el Wingardium Leviosa No te esperes que digan nada con el ajo mora Ni nada ¿Sabes? Bueno, ¿qué? Dejad de pisar Tío, que no para Con flipendo No van a decir nada en absoluto Alguien que orgasmea fácilmente ¿Por qué cruzó la gallina la carrera? Ala Un gigante menos en el mundo Gran flecha Ay, mierda Era esto lo que quería Este hechizo me gusta Do